Hola, hola, linda tardecita, miren, de miércoles, acá andamos grabándoles un poquitito desde las alturas, saluditos, saluditos para todos nuestros seguidores, los que nos siguen ahí, a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, miren, aquí andamos en Jalitos, arriba de la parroquia, estoy grabándoles un poquitito para todos ustedes, ya saben, con mucho cariño, allá está mi tigre de 13 saludando, miren, saludos, saludos, tigre de 13, saludos, papacito, allá anda, a lo lejos se ve, no pudo subir, como ustedes pueden ver, ya ven que anda un poquitito malo de sus rodillas, entonces no pudo subir, y la tigre, y la tigreza, la pequeña traviesa subió, este, más de fuerzas que de voluntad, porque también ya no podía, no está uno acostumbrado, a subir, este, muchos escalones, así de rápido, veníamos jugando carreritas, José Ángel y yo, como ven, pero ya estamos aquí, a ver, este, queremos, este, invitarlos, a todos los que gusten venir, todavía están a tiempo para venirse a las fiestas, de la Virgen de la Asunción, verdad, ahora sí están celebrando sus 75 años, va a estar muy bonita sus fiestas de la Virgen, en honor a la Virgen de la Asunción, para que se dejen venir, el 30, es la llegada de la Virgen, este, y el 31, es la exposición de la Virgen, y ya el día primero empiezan las fiestas, del primero al 15, para que se vengan, se dejen venir, a la quema del castillo, las mañanitas, este, a la perinación, a los que les guste mucho ver los danzantes, también, ya ven que vienen danzantes de diferentes lugares, pues también van a poder admirar todo eso, saludos, miren, ahora sí, desde las alturas, la pequeña traviesa, Rosy Díaz, ¿cómo les gusta más? la pequeña traviesa, Rosy Díaz, o nomás la pequeña, la pequeña paloma, por ahí me gritaban el otro día, pequeña paloma, dije, ¿será paloma errante o qué? este, o la tigresa, ay, ¿qué tal? ya me pusieron muchos apodos, ¿cómo ven? ustedes, ¿qué dicen? ahorita vamos a grabar estos muchachones, que ahí están a gritar y gritar, a ver, saluden, saluden, un saludo para todos los campaneros, ¿qué ovo? saluditos a todos los campaneros, campaneros locos, miren, ah, que están bien locos, dicen, a ver, ¿qué tradición este? ¿qué es lo que se celebra ahorita en agosto? a ver, platíquenos un poquitito, ¿quién se va a animar? la fiesta de la Virgen, los 75 años de la coronación, ah, miren, se celebra todo, en agosto del primero al quince, se celebra las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción, pero hoy, este año, este, van a celebrar sus 75, ¿verdad? años de la coronación, así es de que, para que se vengan todos, no se alcanzan a apreciar todos los trabajadores que andan allá, miren, se ven un poquito oscuro, pero ahí están, gracias por dejarme subir a grabar, muchachos, ¿eh? gracias, y un saludo hasta Sevilla, España, ¿qué ovo? ¿de parte de quién? un saludo a Alaska, ¿qué ovo? un saludo a Alaska, dicen, ¿qué ovo? ay, manden sus saludos, ahorita que están a tiempo, ¿eh? ¿qué ovo? al del Taco King, saludos, gracias, y a ver, ¿quién estaba gritando? ¿quién estaba gritándole? ¿quién estaba gritándole al Tigre A13? a ver, ¿quién decía? un saludo para otra campana, ¿quién decía? ti, ti, Tigre A13, a ver, ahí estaban todos, ahí, ti, 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 que se animan todos para la fiesta, ¿qué ovo? que se arritmen todos para la fiesta, sí, gracias, sí se animaron a mandar saludos, nomás que no se alcanza a ver, porque están como en un lugar muy oscurito, ay, en el cuartito, en el cuartito de la campana, dicen, miren, miren nomás, qué chulada, desde aquí se puede apreciar, miren nomás, qué maravilla, nuestro lindo y hermoso Jalostotitlán, miren, ¿eh? ok, pues, pues hasta aquí les dejamos este pequeño video para todos ustedes, bendiciones, cuídense mucho, y aquí los esperamos en las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción, para vernos, saludarnos y charlar un poquitito, gracias, bendiciones.